Que lo oí que todos te humillen, que se llene tu alma de penas y entre más te duelan, que más te lastimen. Ojalá que te mueras, que tu alma se vaya al infierno y que se haga eterno tu llanto. Ojalá pagues caro el haberme engañado aun queriéndote tanto. Que se clave en espinas en tu corazón si es que aún tienes algo. Ojalá sea un dolor, que acordarte de tus pies que un día lo haces. Ojalá sea tan suelor que suplique ese dolor, que se vuelva tan insoportable. Ojalá que te mueras, que todo tu mundo se vaya al olvido. Sé que no desearte, pero es imposible tratar de olvidarte si te corrí. Ojalá que te mueras, que todo tu mundo se quede vacío. Ojalá que te mueras, que todo tu mundo se quede vacía. Ojalá que te mueras, ojalá que te mueras. Ojalá que te mueras, que todo tu mundo se vaya al olvido. Gracias por ver el video.